escándalo de petro 2 es la constante el gobierno se queja de falta de recursos si quiere una nueva tributaria pero ejecuta realmente mal peor que nunca en todo el siglo 21 columna de rafael nieto goeys jamás habíamos visto una administración en que la putrefacción fuera más profunda y extendida hay confesiones y denuncias de corrupción muchas provenientes de la extraña misma de petro sobre hurtos malversaciones direccionamiento de contratos y favorecimientos a contratistas cercanos al gobierno peculados y prevaricados en las más diversas áreas del gobierno una mirada rápida alguna en el bin deportes la olímpica urrutia canceló 104 contratos para renovarlos por un plazo mucho más largo y favorecer así a sus amigos contratistas su sucesora y cumplió los compromisos para hacerlos para americanos se perdieron 2025 millones de dólares de entregados y el país dejó de recibir alrededor de 900 millones de dólares en la antl es espantoso después de dos años sólo han comprado 112 mil hectáreas menos del 10 por ciento de las 1,5 millones que prometió petro de los 4,9 millones del presupuesto 2024 de la alt a mayo sólo se había ejecutado el 3,83 por ciento es la constante el gobierno se queja en la parte de recursos y quiere una nueva tributaria pero ejecuta realmente mal peor que nunca en todo el siglo 21 más grave hay irregularidades en el 62 por ciento de las compras de tierras hechas entre ellas la adquisición de predios que no tienen vocación agrícola o que en su mayoría están conformados por humedales o cuerpos de agua compras de baldíos y en zonas de parques nacionales con sobreprecios de tres o cuatro veces su valor real 136 mil 911 millones en volatados por compras anómalas la cancillería no se ha salvado de la podredumbre ahora la regla es saltarse a los funcionarios de carrera son sistemáticas las designaciones de embajadores consoles y diplomáticos en todos los niveles de personas que no fueron a la universidad que no hablan segundo idioma que no tienen ningún conocimiento o experiencia política o relaciones internacionales o cuyo único mérito es el activismo ideológico como guanumen o moisés nico o la amistad con verónica coser como los embajadores en madrid y roma los tribunales administrativos han anulado decenas de esos robamientos en abierto desacato de los fallos judiciales en varios casos el gobierno ha vuelto a nombrar en sus cargos a los destituidos petro también ha nombrado embajadores investigados o incluso formalmente acusados en la corte suprema por los más diversos delitos desde corrupción como romero benetti hasta narcotráfico como muñoz el canciller luis gilberto murillo fue condenado por peculado como si no bastara los pasaportes le costaron el cargo a leila que quería meter la mano en el negocio a estas alturas no se sabe quién se encargará de su producción a partir de octubre y si nos salvaremos de pagarle a thomas gregansol los 117 mil millones en perjuicios causados por los oscuros intereses económicos y los caprichos de alguno en el gobierno